Ayer surgió a la tardecita noche el nombre de Gabriel Neves, que va a ser, me parece, uno de los temas del día, ¿no? El futbolista de San Pablo, el volante de San Pablo. ¿Qué tenés de información? Porque ahora vamos a hablar con un colega muy cercano a San Pablo. No es que surge ayer la realidad. Primero que Gabriel Neves independiente ya lo había buscado en épocas de Montenegro, 2022, si no me equivoco. En ese momento Neves jugaba en San Pablo. Tenemos que entender algo nosotros respecto del brasileira o del fútbol de Brasil o de los clubes brasileños. ¿Viste como los equipos del fútbol americano? Que tienen 300 jugadores. Vos decís, ¿cuántos jugadores tiene este equipo? El fútbol americano. Vos ves que entran 15, salen 15, 40. Bueno, en el fútbol de Brasil, y sobre todo los clubes grandes, o que tienen muchas competencias, tienen planteles amplios porque yo creo que los equipos de Brasil deben jugar casi el doble de los partidos que juegan los equipos argentinos. Claro, claro. Y ni que hablar, perdón, equipos argentinos como independiente que no compiten internacionalmente. Cada tres días juegan Nelson, en el Brasileirao, por cualquier cosa. Por lo menos dos planteles. Sí, mínimo. Y dos planteles competitivos porque juegan el torneo estadual, el Brasileirao, Copa de Brasil que le dan una importancia. Fortuna le dan. Tan importante como a la Copa Libertadores o Sudamericana, dependiendo del caso. Y juegan mucho. Y además, algo que yo, los que no lo sabía, pero que me hicieron caer en la cuenta en las últimas horas. Claro, cuando vos traes muchos jugadores de selección, como le pasa a San Pablo, le pasa a Flamengo, le pasa a Corinthians, Palmeiras. Lo que empieza a pasar es que, claro, en todas las fechas FIFA, que cada vez hay más, que ahora se te viene Copa América, que tuviste el Mundial, que tuviste eliminatoria, que tuviste amistosos, se te van a ir. Y mientras tanto, ellos no paran. No. No dejan de jugar. No, no. Entonces, claro, San Pablo, como estos equipos grandes de Brasil, tienen por lo menos dos planteles. En su momento, Gabriel Neves jugaba. Alternaba, pero jugaba mucho. En el último año, Gabriel Neves jugó muy poco. Primero, por una lesión importante. Tuvo varias lesiones en San Pablo, musculares, pero la última fue importante. Y me dijeron que después de la última lesión no volvió bien. No volvió bien. De hecho, si uno agarra las... Sabemos cuál es la lesión que tuvo. Ahora le quiero preguntar bien al colega para no decir... Pero fue también muscular. Ahí te lo paso. Lo que... Lo que pasó con Gabriel Neves en los últimos seis meses es que jugó poco y nada. Poco y nada, por no decir casi nada. Y que creo que el jugador, a partir de esta situación, ya manifestó, no solamente en San Pablo, sino a sus representantes, incluso creo que a alguien de Independiente, que ya lo llamo, que su intención es cambiar de aire porque ya se dio cuenta que en San Pablo no va a jugar. Y él quiere... A un contécnico nuevo. Sí, sí, a un contécnico nuevo. Que ahí está la otra información. San Pablo cerró un técnico nuevo, Thiago Carpini, si no me equivoco. Después de la salida de Dorival, que se fue a dirigir a... A Brasil. A Brasil, a la selección. Hoy va a haber una reunión entre el técnico con muchos de estos jugadores, por ejemplo con Alan Franco también, porque hay una lista obviamente de salidas o de pretendidos y quieren que el técnico diga este sí, este no. Pero me parece que ahí Gabriel Neves va a decir, mirá, yo tengo esto muy firme de Independiente y me quiero ir a jugar Independiente. Me refiero a cambiar de aire. Creo que el jugador tiene la intención clara de cambiar de aire y por lo que me dijeron en el último tiempo, no lo ven enfocado en seguir en San Pablo, en la ciudad. No lo ven muy contento en ese sentido. De hecho, para los pibes jóvenes como él, de 25, 23, 24, vos ves las redes sociales y es un pibe que lo último que transmite es que está enchufado con el fútbol. Creo que tiene 26. Tiene 26. Yo no quiero decir con esto que vos tenés que ser todo el tiempo la fotito de jugando. Entrenando. Porque también, ahora cuando vos te pones a ver, es un pibe que tiene otras expectativas, tiene otras miradas, comparte otras cosas y cuando, lo que vos mostrás, vos fíjate, cuando él jugaba y jugaba en la selección, subía fotos en San Pablo. Siempre. Subía fotos de la selección. Hace seis meses que el pibe evidencia, y esto es un análisis que hago yo sociológico, que está, que necesita algo, otra cosa. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero para mí no lo es. Sí, sí. Ojalá que eso signifique que viene Independiente con todas las pilas porque quiere jugar y porque le aseguraron que va a jugar en Independiente, ¿no? Exactamente. Y que está para jugar, sobre todas las cosas. Esa es una parte del análisis, la otra tiene que ver con el Gabriel Neves futbolístico y su experiencia, creo que tendrá tres años en San Pablo, y me parece que es un jugador que le da, si está bien, un salto de calidad a este equipo. Yo soy absolutamente honesto, no miro mucho fútbol afuera, pero es un jugador que cuando lo hemos visto te llama, ha llamado la atención. Sí, sí. Jugador de selección, joven, 26 años, es nacional titular indiscutido, es nacional de Uruguay, partido de Copa Libertadores Chivo, capitán, siendo jovencito. A mí me gusta, tiene salida, tiene buen pase, a ver si podemos por ahí poner algún video, Dieguito, en unos minutos, no te quiero comprometer. Quiero escuchar, ¿sabes qué? ¿Qué opina Tevez de Gabriel Neves cuando el otro día le preguntaban en Teixe Sports con respecto al futbolista? Sí, Gabriel. A ver, son jugadores que son de selección, o son jugadores que alguna vez pasaron por selección. Yo creo mucho en esos jugadores y también tenemos que ser muy cautos porque a Gabriel sí lo quiero, pero bueno, ahí tenemos que ver el tema también de central, a ver cuánto se puede estirar el club o no, pero Gabriel es algo a quien no le gustaría tenerlo en el club, así que el interés está, el interés está, así que si viene es buenísimo para nosotros, ¿no? Carlos, buen año. Ahí está, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Si viene es buenísimo para nosotros, es jugador de selección y a quién no le gustaría tenerlo. Sí, por supuesto. No, y aparte aclara, aclara que lo pidió, dijo sí, 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 yo lo pedí. Ah, para mí es un... ¿Quién no querría jugar así? Exactamente. Yo creo que después tenemos que analizar, tenemos de acá hasta la una, es, bueno, cómo queda conformado el medio independiente, quiénes van a jugar, quiénes no, para qué vino Quiñones. Sí. Pero bueno, es algo que lo podemos charlar más adelante, o que lo vamos a seguir hablando, creo que de acá con los meses, ¿no? Porque además independiente, yo creo que en este caso piensas con Quiñones y con Neves, piensa en el corto plazo, pero también vamos a tener que empezar a pensar en el mediano plazo, porque digo corto plazo, independiente tiene una sola competencia por delante, no van a jugar todos en la mitad de la cancha, vamos a empezar a sumar y decís, bueno, ¿quiénes juegan? También es importante tener un banco competitivo, eso está claro. Lo que quiero aclarar con el tema de Neves... El banco competitivo y en la competencia interna, puesto por puesto. Lo que quiero aclarar con Neves es, yo creo que el jugador está para jugar, porque tal vez como yo dije en las elecciones, alguno va a decir, no está para jugar, está haciendo la pretemporada normalmente. Yo creo que también está pensando mucho en volver a la selección de Uruguay. Digamos, con Bielsa que está mirando también el fútbol argentino, es cierto, la selección de Uruguay tiene jugadores de gran calidad en la mitad de la cancha, pero si empieza a jugar en el fútbol argentino y empieza a jugar bien con un técnico argentino como Bielsa, ¿y por qué no pensar? Si como Ábalos piensa en la Copa América, Neves ¿por qué no puede pensar en la Copa América? Yo lo que tengo está muy avanzado, que el jugador manifestó su deseo de venir a Independiente, que económicamente con Independiente está todo claro. Creo que van a esperar a la charla con el técnico y a que en todo caso San Pablo diga si lo quiere prestar o no lo quiere prestar. Pero por supuesto, me gustaría... Tiene bastante delay. Bueno, vamos a hablar entonces con un colega que está muy metido en la información de San Pablo, que es Felipe Escozafabe. Vamos a decirle Escoza, porque será muy complicado. Felipe, que trabaja por supuesto para la cadena ESPN, que está muy cerca de San Pablo. Y no solamente para hablar de Gabriel Neves, sino también para hablar de Alan Franco. Tenemos delay, así que lo vamos a esperar. Vamos a ayudar también con el portuñol, por supuesto. Pero bueno, seguramente nos puede dar una mirada un poquito más cercana de cómo está Gabriel Neves. Felipe, un abrazo grande. Aquí Nelson Lafitte, en Muy Independiente, junto con Sebastián González y Brunao. 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 ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Hola Nelson, buen día. Primer de todo, permiso, el español no es bueno. Está bien. Pero lo que pienso de San Pablo y Gabriel Neves, un facto es que San Pablo tiene hoy, el primer día del nuevo entrenador, porque Dorival Junior se fue para la selección de Brasil, y Tiago Carpini llegó a San Pablo hoy y comandará su primer entrenamiento esta tarde. La información que tenemos es que Carpini pidió para hablar con todos los jugadores que están en el elenco de San Pablo. Porque Gabriel Neves estaba en una lista de jugadores que podrían salir por antiguo entrenador, Dorival Junior. Pero ahora, con un nuevo entrenador, pienso que la situación es diferente. Si Tiago Carpini gusta de Neves, pienso que no se va. ¿Vos crees que es posible que Gabriel Neves igualmente quiera él quedarse? O consideras que quiere dar un cambio porque en último tiempo no pudo jugar mucho? Entonces, pienso que con el antiguo entrenador, pienso que quería salir. Pero ahora, con un nuevo entrenador, pienso que la situación es un poco diferente porque pienso que en el año pasado o retrasado, Gabriel Neves sufrió con lesiones y San Pablo se dio todo el aportes para recuperarse. Los índios de San Pablo gustan mucho de Gabriel Neves. Entonces, pienso que puede estar un poco motivado para retomar el buen momento. Pero San Pablo contrató recientemente jugadores para su posición. Y pienso que la competición es muy, muy acerrada. No sé si Gabriel Neves tiene la condición de jugar. Felipe, te saludo. Soy Sebastián González. ¿Cómo ha sido el último año de Gabriel Neves en lo futbolístico y en cuanto a las lesiones? Cierto, un saludo. Gabriel Neves es un jugador, pienso que técnicamente es muy bueno, pero no es combatente. Pienso un ejemplo con un jugador que conoce bien. Pienso que no es como, por ejemplo, Rodrigo de Pou, un jugador que se movimenta, que marca bastante, que corre el campo todo. Gabriel Neves es muy bueno técnicamente. Tiene un buen pase, tiene finalización de longa distancia, pero no es combatente suficiente para encantar los entrenadores que se pasaron por San Pablo. Con Rogério Senna, el antiguo entrenador en 2022, en el inicio de 2023, era titular, jugaba con más frecuencia, pero perdió espacio porque los otros jugadores llegaron con más ganas de jugar, de voluntad. Y el sustituto de Gabriel Neves, Alisson, fue muy importante en la campaña de San Pablo en la Copa del Brasil en el año pasado. San Pablo es campeón de la Copa del Brasil en 2023 y Alisson, que es de la misma posición, fue muy importante, muy importante mismo. Entonces, es muy difícil que Gabriel Neves se recupere el espacio. Y San Pablo contrató para esta temporada ahora, Bobadilla, paraguayo, que era del Cerro. Y contrató también Luis Gustavo, un volante muy experiente, que jugó en Bayern de Munique, en la selección brasileña. Entonces, pienso que es muy difícil que jugue nuevamente. Pero no es algo descartable. Hola Bruno, sí, sí, pienso exactamente esto. Es un jugador que difícilmente trae espacio en el actual plantel de San Pablo, por causa de las muchas opciones en el mismo sector. Quiero consultarte por otro futbolista que pretende independiente, que es Alan Franco. La situación con Alan Franco es opuesta, entiendo, a Gabriel Neves. Ahí está claro que San Pablo no quiere desprenderse de Eli. Sí, 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 exactamente. Porque en 2023, Alan Franco era reserva, substituto, porque San Pablo tenía Arboleda, que es titular absoluto, y Beraldo. Pero Beraldo se transferió para Paris Saint-Germain, y ahora San Pablo tenía una vaga en abierto, en abierto para el time titular. Alan Franco, pienso que es un candidato. En el inicio del año pasado, Alan Franco no estaba bien, no ligó muy bien, pero se recuperó. En las oportunidades que jugó, se fue bien, principalmente en segundo semestre. Y encerró la temporada con moral. Penso que existe la posibilidad de comenzar 2024 como titular de San Pablo. Bien. Felipe, te agradecemos mucho por la comunicación, ha sido muy claro. Y seguramente quedaremos en contacto para ver cómo... Bueno, la charla que va a tener hoy el entrenador con Gabriel Neves, que creo que va a ser definitoria para saber si sale de Sao Pablo y viene independiente o no. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Espero el próximo contacto. Gracias. Muy bien. Se entendió bastante, ¿eh? Muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Felipe. Soy un tipo insoportable, por ejemplo, cuando voy a Brasil y tengo vínculo con brasileños, porque creo que puedo hablar en portugués, pero no, es imposible. No, no. Pésimo. Pero viste que le tiré a Eli. Bueno, está bien. Bruninho Bacar. Eli. Eh, Bruninho, Bruninho. Bruninho, va bien. Qué tanado que soy. Bueno. Acá estamos. Pero salió bastante bien. No, bien, bien, bien. La verdad que se entendió. Bueno, hoy, entonces, de acuerdo a lo que decía, hoy charla, pidió el técnico nuevo, el nombre era Tiago Carpini, pidió reunirse con todos los futbolistas, y bueno, y ahí tomará decisiones quién continúa y quién no, pero habrá que esperar. Lo que sí es cierto es que ya hubo una comunicación telefónica, que hablaron con el futbolista y tiene una intención firme de venir al Independiente. Sí, Sao Paulo contrató, contó Felipe, algunos jugadores en la posición de Neves, así que, nada, hay que ver el técnico este si lo va a considerar. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Sí, yo estuve preguntando por el tema de la lesión, fue una lesión muscular, pero que le llevó casi dos meses, un desgarro importante. Anteriormente había tenido otras lesiones musculares, pero lo que me dijeron es que le costó mucho la vuelta, yo insisto con esto, para mí es clave, obviamente, lo que quiera el técnico y que San Pablo lo largue a préstamo y que el cargo sea posible para Independiente. Ahora, para mí es muy importante que el jugador hoy va a manifestar, según tengo entendido, que se quiere ir, que quiere cambiar de aire, porque también es esta, vos te das cuenta que volvés, que te cuesta mucho volver, que no estás cómodo y te traen dos jugadores en tu posición, no juegas más. Es cierto, como dicen siempre, cada vez que llega un técnico nuevo se renuevan las esperanzas, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y hay otra cosa más que para mí no es menor, fíjate que San Pablo quiere a Alan Franco, esto yo lo vengo diciendo desde el primer momento con Alan Franco, aunque Independiente insista por él, que no está mal. Lo dijiste hace un mes y medio. Sí, sí, que San Pablo no se quiere desprender de él y San Pablo no tiene intenciones de desprenderse de él y lo manifiestan claramente. Ahora, con Gabriel Neves se sientan a charlar. Entonces, si un club te quiere, no, no, a este, no me interesa, vos me podés ofrecer lo que quieras, pero yo lo quiero tener. Si un club no te quiere es, sí, decime, ¿entendés? Exactamente. Y aparte Nelson, ahí hay un dato, el San Pablo vendió a Beraldo, como contó Felipe, al PSG, que era el marcador central titular, y acaba de contar el colega que Alan Franco posiblemente sea el dos titular de San Pablo desde el inicio del campeonato. Bueno, en esto que yo contaba de San Pablo al principio, de la cantidad de jugadores, hoy San Pablo tiene dos centrales que van a jugar la Copa América. Sí. Uno que juega en Colombia y el otro que juega en Ecuador, si no me equivoco. Me acuerdo, uno es Arboleda y no me acuerdo el nombre del colombiano. Con más razón todavía, la situación de Alan Franco. Y pegada a la situación de Alan Franco, que la podemos hablar después de la tanda, si quieren, está lo de Morales, está lo de Fedorco y está la posibilidad de otro más, si es que lo de Morales no se encamina. Independiente no se baja por Alan Franco, no se baja todavía, pero me parece que no está muy cerca la línea de finalización de esta negociación. Claro, nosotros decíamos, ¿hasta cuándo está dispuesto a esperar independiente la situación de Franco? Hoy. Puede esperar un tiempito más, pero hoy se va a definir, porque hoy, de acuerdo a lo que decía el colega recién, se va a sentar el técnico nuevo con los futbolistas y ahí va a definir quién continúa y quién no. Así que hoy habrá un punto de aparte para la llegada o no de Alan Franco. Y después de esto se desprende, si llega Neves, por el cupo de extranjeros, la situación de Lizalde. Ahí tienes otro tema. Se empiezan a abrir un montón de situaciones, porque si no viene Franco, ya arrancaron las negociaciones, las charlas por el tema de Leo Morales. Sí. De aquí hasta la una vamos a contar todo. Y por supuesto la situación de Lizalde también. Así que panorama abierto, muchachos, para empezar a pensar en este independiente. Yo soy de los que creen que si Neves viene, para mí es un salto de calidad a este equipo. Yo antes de arrancar la nota decías en qué lugar de la cancha lo imagino si está bien jugando al lado de Marcones en el lugar de Saltita. De doble cinco. En el punto de Saltita. Y va a haber competencia. Por eso igual viene en un ratito nuestro técnico para analizar. Sí, sí, claro, está muy atento. Pero vos tenés Quiñones. Sí. Saltita. Neves. Por ahí. Bueno, vas a tener recambios, sí. En la mitad de la cancha, Marcones, Tata Martínez. No, Tolosa. Perdóname, tenés... Sí, Tolosa más adelante. Más por el botado. Más por el medio o por la izquierda. Manguello. Kevin López. Me estoy olvidando, mirá. Mancuello. Mancuello. Alex Luna. Sí. No tenés que olvidarte que llegó. Tal vez, creo que Alex Luna lo van a ir llevando a poquito, como lo llevaron a Tolosa. Y es un campeonato. Y tenés un solo campeonato. Un solo torneo. Pero por eso digo, tal vez... Pero para mí, Nelson, perdón, por cómo habló Tevez de Neves. Ah, bueno. Si bien, a ver, es un jugador, ahora no está en la selección, pero... Es un jugador de selección. Es un jugador de selección que estuvo muchos años. Yo lo comprendo eso. Haciendo infantiles, juveniles. Yo lo comprendo. Pero también cuando le preguntaron por Quiñones, dijo, lo quiero, lo quiero, para mí es titular. Y hoy, en la estructura de equipo que uno imagina que Tevez va a tener con un 5-3-2, o no sé, bueno, 4-4-2 puede ser distinto, pero Quiñones y Neves van al mismo lugar. Son los que acompañan al 5 en la banda derecha, en la parte derecha. Entonces, bueno, en todo caso, será una cuestión para que peleen el puesto. Insisto, tal vez no pensando en el corto plazo, sino en un mediano plazo. Así como vos decís, bueno, tengo a Luna, el propio Tolosa, que tendrá que hacer lo propio para ganarse su lugar. Pensando en un mediano plazo. En el corto plazo, y alguno va a tener que ir para afuera. Bueno, le vamos al grupo de extranjero. Para mí, con lo grupo de extranjero, vos tenés un problema en puerta. Sí, claro. Porque a Isla no lo vas a vender. No. Porque Quiñones acaba de llegar, porque Neves podría llegar, está muy cerca de llegar, porque Ábalos tiene que ser tu nuevo titular. Y acá, para mí, se empieza a debatir entre Aguilar o Elizalde. Y si hay algo que Independiente necesita y que está buscando este mercado, ¿qué es? Un central. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas afuera un central? Si lo que vos estás llamando y pidiendo es por un central. Bueno, Nelson, pero Elizalde del 2023 casi que ni jugó. Bueno. Es ese jugador, creo yo, a desprenderse. Perdóname, Elizalde se queda hasta acá porque no llegó nadie en el puesto. Claro, Nelson. Para mí pasa por ahí. Sí, el Jure exclusivamente porque no llegó nadie en el puesto. En cuanto cierre a Morales o cierre a Franco. Se va a Elizalde. Le busca una salida. ¿Vos estás muy seguro que Independiente le sobra en el puesto? No, yo creo que trayendo. Vos ponés que trayendo a Morales. Perdóname, para una competencia. ¿Dos centrales de derecho o dos centrales izquierdo? Tenés a Lazo, tenés a Aguilar, tenés a... A Ayrton Costa. A Ayrton Costa. De seis. Tenés el que va a llegar, cualquiera de los dos. Franco, Morales. Tenés. Ya está. A mí no le sobra demasiado. Me da rosa. Tenés. Bueno. Bueno, puede ser. No, no. A ver. Yo te la peleo. En el dos por puesto. Yo te la peleo, si querés, si vos jugás doble competencia. Sí, sí. Jugás una Copa Internacional y el torneo local. Permitime decirte que, por supuesto, que si hay que sacar a un cupo extranjero, el que pica el boleto es Edgar Elizalde. En todo caso, igual si llega Neves, no hay que desprenderse, sino que hay uno que no va a firmar planilla. Que creo yo, en este caso, va a ser, por lo general, va a ser Elizalde o Aguilar. Ojo igual, porque yo creo que debe estar dentro de la especulación del cupo extranjero de quien no firma planilla. Che, se te lesiona Isla porque no está exento. Ya lo quedó demostrado. Yo es un jugador que quiero que sea titular, pero quedó demostrado que... Sufra una lesión. Bueno, ya ahí tenés uno afuera. Se te lesiona uno de los centrales y listo, se te soluciona rápido el problema. El tema es si vos traés ahora otro extranjero más, que no creo que vaya a pasar. Pero ahí sí vos tenés que vender. Sí. Ahí el que pica el boleto, yo coincido con ustedes, termina siendo Elizalde. Exactamente. Bueno, mucho para hablar. Bueno. La noticia es que Neves está muy cerca de Independiente. Tiene que hablar con el técnico, pero el jugador quiere venir y económicamente está muy cerca todo. Sí, sí, sí. Y hay acuerdo por el tema del contrato. Por eso. Ese es el otro punto y quiere venir. Fundamental.